www.feyyaz.com ahora vamos a tocarnos en el volcán que les prometí miren al horizonte en el volcán que les prometí y que emergieron en Panamá ahora no se preocupe por el marco de la región hace unos 15 millones de años ya para parámetros científicos volcán y extranjeros en el paso a los días recordando que Panamá la región de la región y la región y la región y la región y el otro lado del museo Understand Lujan y teméticamente ver más, doble ... ... ahora quiero Quiero ahorita aquí mantener un mapa de América Si tuvieran un mapa de América Y encontrar a Panamá del medio No estaría en América del Norte y América No se puede ver Y la pica es que cuando Panamá se voló Se volvió a América del Norte y el Norte Por eso era el museo del tipo de Panamá Cuando se encuentran en la pantalla de la pantalla Puede ser desde aquí Puede ser real Porque está aquí Y es una razón que se encuentra Después de la América ¡Eso! ¡Eso! Voy a decir otro lado, que es que el ronito se encuentra con un poco que tiene que ocultar en el centro de la ciudad. Les pregunto de nuevo, ¿por qué pusimos el centro de la ciudad y los del otro lado? Por ejemplo, en el centro de la ciudad. En este caso, el ronito está recordando que una viz panorama preocupada, se empezó a acabar con un hueche, que está actual como la frecuencia de la provincia de la ciudad. ¿Puedes decirlo? ¿Alguna pregunta? ¿Está? ¿Está bonito para ti? ¿Sí? ¿Está ok?